Hoy, 5 de mayo, es un día muy triste en mi vida, porque nueve meses, padre, de tu partida. Te extraño, te extraño tanto, papito, Juan Ángel Núñez Cali, el hombre de mi vida, mi padre ejemplar. No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un buen amigo. Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo. Sientes en el alma un dolor profundo, sientes que de pronto se te viene el mundo. Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar. Unos alentaban a los que lloraban, pues querían al hombre. Otros murmuraban, no les deja nada, dice era pobre. Si en verdad supieran que lo tuvo todo, un millón de amigos y en casa un tesoro. Cariño a gran él, nadie como él, todos respetaban a mi viejo y se fue. Para ti, papito, con todo el amor del mundo. De parte de tu hija, Wendy, que te ama y siempre te amará. Siempre vivirás en mi corazón, papito. Madre, ya no llore, mira que las flores se están marchitando. Se te fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años. Mira cuánta gente vino con papá, quieren despedirlo porque ya se van. Si oye una canción es para el viejo, por si no lo saben, la compuse yo. Ha pasado el tiempo, vieran que lo extraño como el primer día. Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan. Recuerdo ese tiempo cuando era una niña. Oigo sus regaños y no más me río. Nunca olvidaré al Señor aquel porque fue mi padre, ese que se fue.